Me quedo con Ada González charlando porque tenemos las promociones que nos traes en el día de hoy, ¿verdad Ada? Sí, hoy traemos cuatro promociones, son tres en venta y un alquiler. Hay una promoción que se ha mejorado el precio, es una casa terrera en la boleta, el precio ha mejorado 123.600. Las fotos se pueden ver perfectamente en www.adagonzales.alquilados.com. Es una casa terrera de 250 metros cuadrados, tiene 12 metros de fronti, es una planta baja con 6 habitaciones, 2 baños, 2 patios y la cocina. El patio es enorme, precioso y luminoso. Es cierto que quizás quien entra a vivir quisiera adaptarlo según sus necesidades, pero tiene muchísimas posibilidades. Yo lo veo incluso como explotación turística para hospedajes de corta estancia, para aquellas personas que quieran vivir o tener días de vacaciones en Aruca. Repito, precio 123.600. En Mesa y López tenemos un piso, es una primera planta con ascensor. También una venta, ¿verdad? Otra venta, sí. Tres habitaciones, dos baños, cocina solana y dos patios. Una de las habitaciones es tipo suite con baño y acceso directo a uno de los patios. La cocina con solana. Es muy luminoso y ventilado. Es un edificio de cinco plantas y dos vecinos por planta. De comunidad se paga 56 euros y el precio de venta es 160.000 euros. La plaza de garaje sería posible comprándola aparte. Está muy cerca del Corte Inglés, Paseo de Chile. La verdad que está muy céntrico, muy céntrico. También se pueden ver las fotos en la web. Pasamos también a otro piso, un piso duple, en Los Tarales. Muy, muy cerquita de Siete Palmas, muy cerca del Centro Comercial. El Parque Juan Pablo II está muy bien ubicado, es casi a estrenar. Ahora mismo lo están viviendo, pero es un edificio de reciente construcción. Son 80 metros cuadrados, distribuido en dos plantas, dos habitaciones, dos baños, el salón, cocina, solana y trastero. Aunque la plaza de garaje sería aparte, pero es posible en el edificio conseguirla. El precio de venta, 127.720. Importante un dato, comunidad 30 euros. Y la última es un alquiler, ¿verdad, Ada? Es un alquiler en el Cebadal, es una nave de 4.300 metros cuadrados. A pie de calle son 2.300 y el sótano de 2.000. Fácil acceso, ya que el fronteer es bastante amplio. Hasta el fondo, pues bueno, caben perfectamente coches grandes. El precio de alquiler, 13.000 euros. Importante recalcar que son dos meses de fianza. Está ubicado en el Cebadal. Sabemos que ahora mismo con el acuario se está revalorizando muchísimo la zona. Quien quiera, pues bueno, emplear ese espacio enorme para almacenaje, para empresas de alto rendimiento puede contar por nosotros. Repito, estas propiedades las pueden ver en www.aragonzales.alquilados.com Alquila con cada kilo dos en número. También pueden contactar con nosotros en el 625-961817. Y Ada, en la nueva edición de la revista de Ojo, te vemos aquí, además en la entrevista principal a Enamed, nuestro deportista Gran Canario, aquí una vez más con nosotros. Una vez más, ya casi casi ya vamos para 12 meses participando con la revista de Reojo, muy ilusionados. ¿Qué le ha nacido a esta revista? La portada es espectacular. El personaje creo que le da una categoría inmensa a la revista. Me siento muy satisfecha y orgullosa de ser el faldón de la entrevista del personaje de portada. Es una revista que habla de diversos temas, salud, curiosidades. Sabemos que está todo un trimestre en el mercado, un magazine muy ameno, donde pueden leerlo en muchísimos sitios. Quien quiera tener algún ejemplar, pueden contactar tanto contigo como conmigo perfectamente que se las hacemos llenar. Ada González, muchísimas gracias. Y ya saben, todos pueden contactar con Ada a través de esa página, www.adabonzález.alquilados.com O en el 625-961-817 Rehechamos para mostrar ahí a nuestra cámara el cartel de Alquilados maravilloso. Ada, a seguir trabajando y te espero la semana que viene. Y a seguir trabajando mucho. Gracias, Karen. Buenas tardes. Nos vamos a publicar rapidito que tenemos hoy un programa cargadito, ¿eh? No se vayan. No se vayan.